Bueno, acá estamos haciendo salmón rosado, va a ser un movimiento de unos ravioles, ravioles con salmón rosado y una salsa roquefort. Esto va a ser con un ron péculo, el ron que tenemos se llama ron péculo. Ah, mira. Estos son los ingredientes. ¿Y acá que tenemos, Che? Acá tenemos lo que fueron unos pequeños aderezos. Y ahora tenemos lo que hacer. Hasta aquí. Está. ¡Qué barba! Esto se acompaña con el maridaje de un champán rosado. Y si, no directamente. Nosotros venimos solos nomás, pero si usted viene con ningún maridaje, está bien, ¿no? A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas. Los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarras. Y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorreguible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. A mis amigos les adeudo los enfados. Que perturbaran sin querer nuestra armonía, sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tontería. Amigos míos, si esta copla como el viento, a donde quieran el curarla lo reclama. Será plural porque lo exige el sentimiento, cuando se llevan los amigos en el alma. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. Amigos míos, si esta copla como el viento, a donde quieran escucharla lo reclama. Será plural porque lo exige el sentimiento, cuando se llevan los amigos en el alma. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. ¡Ven! So... 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 Por supuesto hermano, si me andas sirviéndolo yo.